Música Hola chicos como estan? Les saludo nuevamente a su amigo Frank de FrankGamer Y hoy estamos con Santa Rampage Rampage Santa Un jueguito asi medio locao No se enseguida en realidad de que se trata Pero vamos a ver de que se trata y vamos a ver si podemos entender el juego Oh estas fiestas patrias Estas fiestas navideñas A todo mundo nos dan WTF Que es eso? Es sangre eso? Esas son balas? Esas son casquillos de una escopeta WTF Que paso aqui? Por que esta un impiador? Esto que sirve para guardar? Creo que si es para guardar no? Oh! Ok! Oh! Que? Demonios! Que paso aqui? No puede ser! Santa perdió la cabeza Oh my god! Los gnomos! Que onda con los gnomos! Que onda? Despierta! No! Oh my god! Que les paso a los gnomos? Despierta amigo! Despierta! Despierta! Hey! Levantate! Despierta! Que te paso? Que les hizo esto? Que les hizo esto? Quien fue? Por favor dinos la verdad? Dime quien fue? Lo buscare hasta el fin del mundo? WTF? Fuelscitas Y te dejo ahí tirado? Bueno, pues mi trabajo creo aqui? Yo soy el que limpia Y pues mi trabajo es limpiar esta área Que cruel, ah! F***me! No te quemes! No! Se quema! No! Andame! Puede ser eso, es cruel! Muy cruel, muy cruel Ok, vamos a tener que limpiar Nuestro trabajo es lim... Oh, fuck me, toma, toma, toma Nuestro trabajo es limpiar El área, por lo visto Santa Claus tuvo su gran fiesta Ok Tengo que buscar a un alien o algo así Oh, tengo, tengo bombitas Tengo bombitas, o no sé como le llaman En su país, aquí le llaman bombitas O cuetes, petados, no sé ¡Ah, no, 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 no! ¡Oh! Ok, fue mala idea eso La bombita fue muy mala idea Por el santo, ¿Quién soy? Al menos quiero saber quién soy, ¿Soy un gnomo? ¿O lo que sí? ¿Soy un gnomo? ¿Es que está haciendo limpieza total? Aquí son todos los regalos de todos los niños, fuck ¿Por qué? Ok, creo que soy un gnomo muy malo Lo cual quiere decir que los regalos de todos los niños Los voy a quemar ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahí están sus regalos, niños! ¡Ahí están sus regalos! Sigan creyendo en la Navidad No, pero la Navidad existe, sí La Navidad es muy bonita, la Navidad existe No existe porque miren Aquí están sus regalitos ¡Vean sus regalitos! ¿Dónde acaban sus regalitas? Sus regalitos no van a tener regalitos Más regalitos ¿Quién es este peluche? Este peluche seguro no es una niña Pobrecita la niña Se va a quedar sin su peluche Todo lo voy a quemar Todo, todo ¿Eso quién es? ¿Por qué le regalan armas a los niños de juguete? No, no, estas armas no van, no van Fuera, quemate Quemarse todo eso A ver, quemarse por acá, quemarse por acá ¡Ay! Gnomos, gnomos La verdad, sinceramente, estos gnomos Pobrecito de ellos Pero, creo que aquí esto Lo vete, lo vete, lo vete Perdón, perdón Te lo juro Volteame a ver, volteame Volteame, volteame, volteame Ven acá, ey Ey Volteame a ver a la cara cuando estoy hablando No voltees a ver al otro lado Volteame Ey Ey, ey Ey Voltea Ey Eh Tan Eh No quiero hablar contigo, santa Ey, voltea a ver Voltea Ok Ok No, 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 no Te tienes que quemar Quémate Quémate Dije que te tienes que quemar Y A la hoguera Ja, ja, ja Ok, la evidencia Oh, TNT Room TNT, TNT Ok, ok, ok Eh, ok Dije que estoy muy molesto Con la Navidad Así que quiero Agarra eso Quiero, quiero Se estalló todo esto Así que Así que Así que Uuuu Vale, vale, vale Salta para ahí Tome Oh, si, si, si Ay, la cara está ahí Oh, WTF Oh, my God Ok 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 Que no, pues no contaba que Que fuera tan Tan explosivo Eso Me gusto Esto me gusto Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra Una más, una más Una más, una más Uh, uh, corre Corre, corre, corre No, no, no Sócalo, sócalo, sócalo Corre, sócalo Corre, corre, venga Oh, my God Santa es un borracho Oh, my God Santa es un borracho Vamos a tomar algo Vamos a tomar algo Vamos a tomar Vamos a tomar No, no, no Quiero tomar Quiero tomar Que tienes aquí que No, no No más cerveza No más cerveza Ya, ya, ya Mucha cerveza Por hoy que niño? ese santa claus tenia planeado regalarle tenia planeado regalarle a mas niños que a niñas ya se dieron cuenta puros oh, oh que hay? que hay? que hay? vamos a investigar ok 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 fuck me ok santa que hiciste aqui santa? what the fuck ey ey me estorbas quítate dame un lado, dame un lado, con permiso por favor a ver con permiso por favor estoy intentando limpiar la casa de santa jajaja que? en serio? que es eso? no, no puede ser eso si es cruel es cruel que hay aca, que hay aca, abre 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 no puedo abrir, no puedo abrir aqui, no veo esto, oh miren el santa es porno a santa le gusta la porno, miren eso miren eso, este santa es pervertido santa claus se descubre que santa claus tiene pornografia en su casa ok, miren pero, miren los cuadros estan geniales what the fuck esta un poquito loco saluda carnal, saluda, saluda hermano saluda, saluda, saluda saluda todo, oh! saluda, saluda, saluda adios chicos, adios adios adios, adios, adios muy bien chicos, espero les haya gustado este juego a mi sinceramente me gusto mucho y nos despedimos con esa imagen de nuestro buen amigo nuestros buenos amigos que no se que paso que va a suceder en una fiesta hay que averiguar que paso en esa fiesta una noche antes de ir a entregar los regalos sin mas que decir les despido de todos ustedes de amigos Frank y nos vemos en un proximo video gameplay bye bye gente y ahora ya vas a muerbe luego la empieza suscríbete y ahora vas a muerbe ya puedes muerbe ahora vas a muerbe ¡Suscríbete!